Tijuana, Baja California, será propuesto ante el Senado de la República a eliminar la cuota de peaje sobre la carretera escénica a los residentes de playas de Tijuana. Un gusto compartirles que la Comisión de Comunicación y Transporte ha aprobado que se presente ante el Pleno del Arroba Senado Mexicano el exhorto que presenté para que a los residentes de playas de Tijuana se les haga justicia y dejen de pagar las cuotas de la caseta de peaje. Bonilla, 5 de diciembre de 2018 Esto luego de que la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobara de manera unánime este punto de acuerdo presentado por el senador Jaime Bonilla, representante de Baja California y miembro de Morena. Durante años, habitantes de playas de Tijuana han pedido a autoridades que se elimine el peaje en la carretera, pues afecta gravemente la economía de sus familias al no poder transitar libremente por el Estado para realizar sus actividades cotidianas. El exhorto es para que los residentes de playas de Tijuana que acrediten esta característica puedan tener un identificador especial que les dé libre paso a sus residencias como lo marca la Constitución. www.Pic.twitter.com.com o 9 VLVNLS y 5 Jaime Bonilla Valdez. Arroba Jaime Bonilla, 5 de diciembre de 2018 El también presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios propuso que los residentes de la zona costera de Tijuana tengan una tarjeta especial que les permita trasladarse desde sus hogares es hacia el resto del municipio sin pagar dicha cuota. Esta nota incluye información de El Mexicano en esta nota, Tijuana Senado de la República Jaime Bonilla Valdez.